Tomamos a la muestra por invitación del museo Amigos de Mar de Ajo y bueno, junto con Beneplazito Ortiga y bueno, le damos un poco de color con... yo a través de la pintura y él a través del humor fue así la propuesta. ¿Y qué hay en exposición? ¿Qué motivos eligió? Bueno, los motivos que elegí son surrealistas y pertenecen, bueno, a mis últimos trabajos hechos de gran formato, estamos hablando de dos metros por uno cincuenta y pintura de género creativo y bueno, tiene una apuesta del sentido humano la condición humana, los estados internos de las personas. Hay algunos que ya fueron expuestos, ¿verdad? y otros que por primera vez tienen esta posibilidad de tener la vista del público. Sí, correcto, hoy estamos de estreno con trabajos nuevos también y que son los últimos, los últimos así que están fresquitos algunos para poder visitar. Contento, mucha gente, un desfile de vecinos y algún turista también que estuvo hermosas las horas, hermoso el momento mucho respeto, gente joven, chicos lindo, lindo, muy lindo. Bueno, es importante, ¿no?, también esto de acompañar a una institución como es la Asociación de Fomento, pero fundamentalmente el museo, ¿no?, y apuntalar, digo, estas ocasiones donde lo que se busca es justamente encontrar nuestras raíces. Sí, 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 todo lo que es identidad, mira, a mí mis abuelos me traían desde los nueve meses a veranear, mi abuelo era pescador, cuando el muelle no tenía baranda y cuando te agarraba la sudestada había que bajar con una soga, o sea que, y siempre dije me quedo en Mar de Ajó, y yo cuando llego al museo a visitarlo, me encuentro con un montón de cosas, con recuerdos, con las raíces, y creo que lo más importante que puede tener una localidad es un lugar como este, donde vos encontrás desde el comienzo lo que es la historia del lugar, son raíces, y es muy importante eso. Bueno, ¿y qué pasa con Beneplácito?, ¿qué va a ser de este invierno o esta baja temporada de Beneplácito? Bueno, estoy trabajando armando videos para subir a YouTube, ya subí varios, estoy preparando el cuarto CD, hay muchas actuaciones que van saliendo, tengo una actuación en Palermo, tengo que ir a San Justo también a actuar, y bueno, todo trabajo, y está en el horno, digamos, cocinándose el primer libro de Don Beneplácito, que se va a llamar Entre la realidad y el delirio. Gracias. 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 Gracias.